¿Qué áreas abarca la formación de coaching? La formación de coaching está definida o limitada por la Asociación Internacional de Coaching. La asociación establece unos contenidos básicos y esos contenidos básicos son los que vamos a dar más unas herramientas. Allí se cambiamos nosotros. Hay muchas herramientas que se pueden usar para el coaching. Nosotros vamos a utilizar la programación neurolingüística como herramienta. Entonces veamos más bien para qué me sirve el coaching y qué es lo que puedo hacer con el coaching. Con el coaching yo lo que me vuelvo es un experto que puedo ayudar a otros a que logren sus metas. ¿En el área laboral, por ejemplo? En el área laboral me enfoca y enfoca los equipos con los que yo trabajo. Me hace un experto en la comunicación y me hace un experto en el manejo de patrones verbales que me ayuden a mí y que ayuden a otros. Muchas veces tú estás haciendo intervenciones profundas en ti mismo o en los equipos de trabajo o en tus subalternos o en tus compañeros de trabajo y nunca sabrán lo que estás haciendo. Simplemente una palabra dicha, lo que le llamamos cambio de marco, que es simplemente una palabra. Con una palabra tú le cambias la forma como opera la mente de otra persona. Tú vas a aprender esos patrones de manera específica. Y entonces vas a poder lograr que una persona que está, por ejemplo, en el problema, en el pesimismo, súbitamente se sienta feliz, eufórico y comience a trabajar hacia mejorar su vida o mejorar los resultados de la empresa. O dejar de estar enfrascado en qué fue lo que pasó, quién fue el culpable, cómo fue que pasó, para estar preocupado en cómo lo voy a hacer, cómo vamos a lograr el resultado, qué es lo que hay que hacer para mejorarlo. Y eso se logra en segundos. Perfecto. Entonces, para quienes nos están viendo y tenían estas dudas, hacer hincapié que se aplica a todas las áreas de la vida, o sea que lo van a poder hacer de forma profesional. Por ejemplo, si yo soy un educador, un docente, voy a poder aplicar el coaching al aula o a mis alumnos. Si soy un ingeniero, por ejemplo, también lo puedo aplicar a mis procesos laborales. Si soy un psicólogo, psicopedagogo o trabajo en áreas de terapia, también aplico. Contame tu experiencia. Vos, que sos médico, a ver, cómo ha cambiado tu vida aplicar herramientas del coaching. Yo quiero hablarles de algo importante y es que en los entrenamientos que estamos teniendo, estamos teniendo múltiples profesiones. Entre ellas tengo médicos, varios médicos. Por ejemplo, como médicos hemos descubierto, yo soy médico también, que a muchas de las personas llegamos a darles consejos. Usted debe dejar de comer sal, debe dejar de comer licor, debe dejar de, bueno, no sé, tantas cosas que le decimos y finalmente la gente nos dice, bueno, y entonces, ¿qué puedo hacer? Con el coaching tú nunca le vas a decir a una persona qué debe hacer, pero le vas a dar las herramientas a la persona para que él decida qué debe hacer para mejorar. Y en ese momento logras mejores resultados. Comienza a utilizar las técnicas y herramientas de la PNL para que la persona logre sus resultados, por ejemplo, mejorar su estado de salud. Pero también lo pueden usar psicólogos, la PNL como tal, es una especie de psicoterapia breve. Lo pueden usar los abogados, wow, para los abogados es interesantísimo. Una de las cosas más importantes que manejamos en coaching es el entrenamiento en percepción, en mejorar mi nivel de percepción. Es decir, en entender lo que otras personas viven, piensan y básicamente están sintiendo. Y logramos, lo más importante que hacemos es identificar los procesos mentales de las personas. Es decir, yo puedo saber lo que está pasando dentro de una persona. La persona, qué emoción tiene, cómo la tiene, qué es lo que está pasando, qué es lo que desencadena qué. Por ejemplo, cuando a ti te pasa algo y tienes una fobia, tienes un miedo, algo que te limita, generalmente está asociado a una representación mental. Entonces, digamos que tu representación mental es que te van a decir que no. Tú, con las técnicas estas, puedes lograr cambiar tu representación. Tú te das cuenta en la otra persona que está representando mentalmente que alguien le va a decir que no. Y tú, con las palabras, incluso sin que la persona se dé cuenta, puedes cambiar la forma como está viendo ese futuro. Por un futuro mejor. ¿Y qué vas a lograr? Que la persona logre sus resultados. Lo hemos tenido con abogados que llegan a los procesos, a los juicios, por ejemplo, y pueden saber lo que está pensando el juez, el fiscal, el abogado defensor. Pueden entender los procesos mentales que están viviendo y adaptarse para trabajar de manera adecuada y poder defender mejor o presentar un caso más sólido. Porque no están tan oscuras. Son casos donde algunos de nosotros, cuando hemos sido asesores de los abogados, llegamos, nos sentamos atrás y comenzamos a decirle, eso que usted está diciendo no le está funcionando al juez. Esto no se le están creyendo. Esto está generando discrepancia. Enfóquese por este lado. Digamos, el juez está sintiendo que lo que usted está diciendo es inadecuado. El juez está sintiendo que lo que usted está diciendo no ayuda. Por ejemplo, él está recordando un texto que usted escribió. Fíjese que fue lo que usted escribió porque seguramente está recordando un texto que usted dijo o que hay en las evidencias. Entonces la persona se da cuenta de que hay una falencia y comienza inmediatamente a cambiar, a adaptarse a la nueva realidad. Normalmente nosotros no tenemos esa capacidad. Esa capacidad de darnos cuenta de lo que está pasando en el entorno y de lograr los cambios en el entorno. Un buen coach sí lo hace. Ahora, imagínense si tú ya lo tienes puesto. Es una herramienta genial. Una herramienta genial para tu vida y para el área laboral. Tengas o no tengas. O sea que no pueden desaprovechar esta oportunidad. Está en Salta. Repito, el doctor Rafael Zulibán nos está visitando. Del 7 al 13 de agosto vamos a estar con estas dos capacitaciones. Así que para quienes quieran interiorizarse, para quienes quieran formar parte de este cambio de percepción y de patrones mentales. Y por qué no, de tener nuevas áreas de oportunidades en el nivel profesional. No duden en consultarnos en nuestras redes sociales, Neurotraining Argentina. Allí está toda la información. Así no se quedan fuera de estas dos certificaciones. Vamos a lograr cosas maravillosas. Realmente. Van a aprender a usar la palabra como lo ha usado un especialista. Una persona altamente entrenada en utilizar la palabra como se usa una herramienta precisa. Van a aprender a leer la fisiología y el comportamiento de las personas. Van a saber cuáles son los procesos mentales que se encuentran dentro de las acciones de las personas. Cuáles son los procesos mentales que hacen que una persona sea tu detractor. Para poder convertir a tu detractor, a ese que te ataca, en tu aliado. Genial, entonces. Se comunican y no dejen de participar de esta excelente certificación.